¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de corazón de Melon New Gen. Bueno, pues en esta ocasión os traigo algo muy especial y con lo que he estado trabajando estos días y es que, como ya sabéis, ya tenéis subido los gameplays de algunos de los primeros episodios de este maravilloso juego. Pero como tal no podré jugar todas las rutas porque obviamente los paths no son infinitos. Así que obviamente jugaré las rutas que más me gusten y que pueda permitirme jugar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Pues bueno, hoy os presento la guía del episodio 1. Como ya sabéis, pues yo estoy jugando la ruta de Jason y Tomás y como no quería dejaros con las ganas de saber cómo conseguir las imágenes de Roy, de Devon y de Amanda, pues aquí os voy a traer una guía completísima con todas las respuestas y con todas las dudas que podáis tener para saber qué conjunto elegir, cómo podemos encontrar al tío Archival, cuántos paths más o menos vamos a gastar en este episodio, qué respuestas tenemos que darle a cada ruta, qué respuestas tenemos que darle a los personajes secundarios, etcétera, etcétera. He intentado hacer la guía lo más completo posible, espero que no me falte nada, pero sobre todo espero que os sea de ayuda para conseguir finalmente la imagen que queráis y todas las recompensas que podáis obtener en cada episodio. Entonces, bueno, pues hoy empezamos con la guía del episodio 1. Van a ser una serie de imágenes en las que os voy a enseñar toda la info que he podido recopilar y bueno, pues si utilizáis estas imágenes para lo que sea, no olvidéis darme créditos, ¿vale? Lo he puesto ahí, pero bueno, tenerlo en cuenta, cuando lo compartáis, siempre por favor mencionadme o dejad un enlace de mi canal de YouTube porque he estado trabajando durante bastante tiempo en estas guías, así que espero que por favor le deis sus respectivos créditos. Así que dicho esto, vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos el conjunto del episodio, por lo tanto, este nos va a servir para todas las rutas del episodio. También, cuando juguéis un episodio por primera vez, vais a tener un 50% de descuento y en esta ocasión costaba realmente el conjunto 80 pa, pero con este descuento nos costó 40, que no está nada, nada mal, aunque tengo que decir que el conjunto tampoco es que sea de mis favoritos. Si le quitásemos esa chaqueta que no me gusta nada, creo que sería un conjunto bastante aceptable para el primer día de trabajo. Entonces, también os he dejado ahí lo que me costó a mí, personalmente, el episodio, pero claro, he puesto aproximadamente porque obviamente depende de la ruta que escojáis, las elecciones que escojáis, el tipo de personalidad que tengáis, etcétera, etcétera, vais a gastar o más pa o menos, así que esto tenedlo muy en cuenta. Pasamos al tío Archival. Y bueno, como supongo que ya sabréis, en cada episodio podremos encontrarnos en un respectivo momento con nuestro tío Archival, con el que mantendremos un pequeño diálogo, en el que si le respondemos bien, nos dará un maravilloso nuevo conjunto para Taki. En esta ocasión, la verdad, es que el conjunto de Taki me parece súper adorable, ahí con la chaquetita, las gafas y con el maletín preparadísimos para el primer día de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos conseguir encontrar al tío Archival? Pues bueno, en el primer episodio, la verdad es que es muy sencillo, justamente cuando acabamos de despedirnos de nuestra madre y nuestra hermana, tenemos que ir a la parada del bus. Pues bueno, de camino a la parada del bus, pues nos vamos a encontrar con el tío Archie y ahí tenemos que responderle, de momento estoy en casa de mamá. Una vez hayamos respondido esto, dirá que tiene un regalito y nos dará el conjunto de Taki. Si se diese el caso de que no lo encontráis o no os aparece, lo que tenéis que hacer es volver hacia atrás, es decir, volver a la casa e ir todo el rato hacia la parada hasta que aparezca el personaje, ¿vale? En este primer episodio creo que no debería de haber problema, pero para futuros episodios tenedlo en cuenta. Bien, ya entramos en las rutas. Obviamente, cada ruta tiene sus respuestas. Esto podéis utilizarlo tanto por si queréis subir afinidad con todos, como si queréis conseguir una imagen en concreto. Aquí tenéis la ruta de Tomás, tenéis ahí todas las respuestas que debéis darle durante el episodio para poder subirles un lobómetro. También tened en cuenta que las respuestas importantes son las que tienen los triangulitos rojos y los que tienen los triangulitos naranjas, ¿vale? Los que tienen los triángulos verdes son los que están marcados ahí en amarillo y que básicamente son neutras. Pero sí que es verdad, la de ¿de verdad tú crees? Esas son todas neutras. Yo es que simplemente escogí esa respuesta y por eso os la he puesto ahí. Pero podéis darle a la que queráis, que no va a subir ni a bajar el lobómetro. Y luego la del chocolate caliente es que yo escogí esa, pero como tal ya estaremos en la parte de la imagen y da igual que digamos que queremos un café o que queremos otra cosa, que vamos a conseguir la imagen igualmente, si habéis respondido bien. Y bueno, también está la nota de que en este episodio hay una opción en el que nos dan a elegir la decoración de nuestra silla en la empresa. Esto da igual literalmente cuál escojáis. Podéis escoger la ergonómica, que se llama estilo Tomás, podéis elegir la de los dinosaurios, que se llama estilo Roy, o la que queráis. La cosa es que depende de la que elegáis, vais a poder obtener una decoración diferente para vuestro armario. ¿Vale? O sea, solo va a ser influyente para eso, porque para la ruta y las imágenes no influye. Y aquí tenemos la maravillosa imagen de Tomás, que me parece preciosísima, la verdad, para ser la primera imagen. La verdad es que a mí me fascina ese tocamiento de manos. Aquí pasan cosas, la verdad. Y para los que vayáis a jugar la escena especial, yo la verdad es que la escena especial de Tomás a mí me encantó. La recomiendo mucho y enamoradísima de esta imagen y de él. Pasamos ahora a la ruta de Roy. Y bueno, tengo que mencionar una cosa. He empezado con la ruta de Tomás porque en este episodio podemos conseguir hasta dos imágenes, ¿vale? Si luego hacemos todo bien. En este primer episodio podemos conseguir la imagen de Tomás y a partir de ahí tendremos que elegir si queremos la imagen de Roy, de Devon o de Amanda. Esto va a depender de lo que os he puesto aquí. Como podéis ver, hay menos respuestas porque aquí interactuamos más al principio con Tomás. Pero bueno, la primera respuesta es cuando nos encontramos con Roy en la calle y luego ya cuando queremos conseguir su imagen, esto es muy importante, si queréis la imagen de Roy, tenéis que dirigiros al comedor. Una vez estéis allí, os lo encontraréis y entonces ya seleccionaréis las otras dos respuestas. Y he puesto también lo de la decoración para que lo tengáis en cuenta porque esto es válido para cualquier ruta. La decoración no influye en nada. Y aquí tenemos la imagen de Roy, que yo me quedé un poco tiesa al verlo porque no me esperaba en el primer episodio que me enseñasen aquí al Roy sin camiseta, la verdad. O sea, tengo que decir que la verdad estuvo bastante bien, pero fue un poco raro. No os voy a engañar. Pero bueno, eso no quita que la imagen también es muy bonita. Luego pasamos a la ruta de Daemon. Ahí directamente, pues, en el momento en el que tenemos que seleccionar a dónde ir, tenemos que dirigirnos al despacho de Daemon y a partir de ahí elegir el resto de las respuestas que os he dejado por ahí para obtener su imagen. Y luego tenemos la imagen de Daemon que también la verdad es que me parece muy bonita. Me gusta porque además aquí la Sucret, la MC, y es alguien como queráis llamarla, tiene los ojos así como muy grandes, se le nota mucho más y es como que se le ve un poquito más de frente con lo cual es que la protagonista me parece guapísima. Daemon también sale guapísimo y me gusta la dinámica de estar ahí como firmando un contrato, ¿no? Está muy guay. Bueno, y pasamos a la última ruta que podemos jugar en este episodio, que es la de Amanda. Ella tenemos un diálogo antes porque nos la encontramos antes de tener que seleccionar el sitio donde queremos ir y para conseguir su imagen tenemos que ir a la sala de reuniones. Y a partir de ahí, pues, tenemos que decirle esas respuestas y conseguiremos su imagen, que es esta de aquí. Que la verdad es que me parece muy muy bonita también, ¿no? El típico momento, ¿no? Que salen ahí en las series y en las películas que, ¡ay! Es que se caen los papeles, os agacháis las dos y entonces estáis cogiendo los papeles y os rozáis las manos. Literalmente es esta escena. La verdad es que Amanda sale guapísima, pero la imagen me gusta muchísimo. Y luego, obviamente, no podían faltar las respuestas de los personajes secundarios. Sí, gente, aquí vamos con todo. Tiene que ser una guía bien completa. Aquí tenéis las respuestas de los diálogos con nuestra hermana y con nuestra madre. Las dos primeras son neutras, podéis elegir la que queráis. Yo he puesto la que básicamente elegí yo. Y luego las otras dos tenéis que seleccionar esas porque si pulsáis otro podéis bajarle la afinidad a Tasha, ¿vale? Así que elegid a esas dos si queréis subirle el logómetro. A lo mejor os cae mal y queréis bajárselo, no lo sé. Pero bueno, ahí tenéis las respuestas. Vosotros hace lo que queráis. Y para finalizar tenemos las respuestas de nuestras otras dos compañeras que no entiendo por qué no son rutas y son maravillosas. Pero bueno, aquí lo tenemos. Aquí no las he enumerado porque básicamente tenemos solo dos diálogos con ellas en las que tenemos que seleccionar. Y depende de lo que elijamos, pues le va a subir a Elenda o a Brum, ¿vale? Así que aquí os lo dejo. Quien os caiga mejor o si queréis hacer una Brum y una Elenda, una Elenda, una Brum o lo que queráis, pues ahí lo tenéis. Y nada gente, sin más, esto sería todo de la guía. Espero que os sea de muchísima ayuda, que consigáis todos los objetos, que consigáis todas las imágenes que queráis y sobre todo que disfrutéis muchísimo del episodio y obviamente habrá próximas guías del episodio 2 y 3. Así que esperad pacientemente porque os la traeré dentro de poquito. Sin más, me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!